Bueno, buenos días. Desde luego, despertando esta mañana y oyendo mi mensaje, hablando, es una cosa que me entusiasmó mucho. Nosotros tenemos el hábito, yo donde trabajo, de una cosa de transferencia, no sé si está funcionando bien, de transferencia para explicar quién soy, no lo voy a pasar, pero para declarar quién soy. Tengo que decir que mi madre era de Andalucía, mi mujer es de Portugal y vivo en Portugal hace unos 20 y tal años, y por lo tanto me sale muchas veces el portugués con un acento andaluz. Si no entiende una palabra, no es porque lo he inventado, es porque me he olvidado de traducirla. Quiero hablar un poco sobre la digitalización, que es una palabra que me cuesta decir, sobre la digitalización del vino. Y entonces entramos en una cosa que, de facto, el vino tiene unos pasos de digitalización que va más profundo de donde estamos en este momento aquí, hablando del proceso de esta conferencia que es el e-commerce. Y empieza verdaderamente con la cuestión de falta de mano de obra. Y pasa por todos estos pasos aquí hasta que llegamos a un punto que para nosotros, para las bodegas muchas, es una cosa muy nueva y es una cosa que estamos desenvolviendo y tiene algunos problemas en la área del vino, que es la experiencia del consumidor, especialmente utilizando las nuevas tecnologías que existen y que están a desenvolver mucho más rápido que la botella de vino normalmente envejece. Por lo tanto, nosotros estamos muy acostumbrados a un proceso más lento y nos cuesta algunas veces acelerar a la velocidad que tenemos que acelerar en este momento. Y quiero pasar rápidamente por aquí, porque el tratamiento de viña, que fue una cosa por mano de obra, inspiró una serie de cambios que desde aquí el uso de nueva tecnología. El dron para nosotros ha sido, en muchos casos, muy importante. La evolución de eso ha sido muy importante en la monetización, en la cuestión de entrega de agua, distribución de agua, por lo tanto, la cuestión del ambiente. Después, los robots en la viña para ver el seguimiento de la vid y el desarrollo de la uva, muchas veces son vehículos sin tripulación, pero todo equipado con tecnología que pasa a un central. Y también el proyecto iGRAPE que hiciste y que está desenvolvido, donde instalamos sensores en la viña para medir el proceso de evolución de la uva y también de la vid. Y estos todos tienen impactos importantes en términos de la calidad, pero también en términos de compensar para la falta de mano de obra que hay en la agricultura europea y en la viticultura también. La cartografía, el mapeamiento, vamos a decir, de la viña, una cosa es que los drones que sobrevuelan la viña tiran fotos y te permiten ver exactamente cómo está construida la viña y cómo está desenvolviendo. Y después también la supervisión de la viña, que en vez de tener personas andando por la viña viendo, el drone sobrevuela, fotógrafa y entonces se ve un mapa de la viña y la necesidad de que la viña tiene. Y una cosa interesante es el control de daños por pájaros. Saben, pero los pájaros pueden crear muchos daños en la viña antes de la vindimia, porque son llamados por las uvas, que son muy buenas, son muy sabrosas, y entonces en ese momento llegan estos pájaros, comen todos. Bueno, los drones se usan para asustar a los pájaros, también como proyectores de láser que saltan de un lado para otro y los pájaros los senten y vuelan. Y bueno, llegamos a la parte de la cosecha, que es una cosa que yo me acuerdo de la primera vez que vi una cosecha automatizada, fue en California, bueno, no quiero decir, pero fue en los años 70, y fueron entre las primeras máquinas que se estaban creando. Hoy en día una máquina cosechadora, de facto, compensa la falta de mano de obra. Esto no es tirar empleo a personas, es compensar por el facto que en la agricultura las personas se han ido del campo y es necesario continuar a trabajar, pero una máquina hace el trabajo de 30 personas en un día. Por lo tanto, es mucho más eficiente para las viñas que tienen que ser plantadas de esa forma. La selección de la uva que he hecho en la entrada de la bodega, también hay equipamiento ahora que selecciona la uva ópticamente. Claro, estos son equipamientos muy caros y en este momento se están desenvolviendo y se ven en Napa Valley, porque de facto ganan mucho dinero con los vinos ahí y lo pueden compensar, pero son muy eficientes. Y bueno, y bodegas, yo cogí esta foto aquí, no sé si la puede ver, pero de facto es más una estación espacial que una bodega tradicional. Por lo tanto, todo lo que se hacía muchas veces a pie ya se ha dejado de hacer y se usa una serie de tecnologías nuevas. Pero entonces, pasando para el embotellado, que ya hace muchísimo tiempo se ha rebotizado con máquinas que embotellan y que meten en la caja y que después lo ponen en las palettes, ya sabes, casi lo emplea para el cliente. Y una cosa que se está implementando ahora y es bastante para nosotros, es bastante nuevo, es todo el proceso de rastreo del producto desde entrada en la bodega hasta llegada al cliente y bueno, y más lejos todavía, usando NFC, RFID y el blockchain, que es la nueva cosa para garantir autenticidad. Y es una cosa bastante interesante que estamos viendo y adaptando. Pero la digitalización ha afectado de facto la cadena de suministro desde seguir los envíos y las condiciones de los envíos hasta facilitar el búsquedo del vino, de un vino. Y ahí entonces entramos en la tienda y en la tienda ya estos son unos robots, como podéis ver, no es muy sexy el robot, pero es interesante ver que el cliente llega y dice mira, yo quiero comprar este vino, o lo ponen en el can y el robot anda ahí, llega a donde está la estantería. Se está experimentando en este momento con robots que van y recogen la botelleta, que también no es nada nuevo porque es una cosa que se usa en los armacenes grandes de distribución, ya existen eso. Pero una cosa que me interesó bastante cuando lo encontré, el barman robot. Esto, claro, es en Las Vegas. Y yo tengo que decir, a mí me encanta ir a un bar, pero me encanta, no quiero hablar con una máquina, quiero hablar con una persona, porque el interfaz humano también es muy importante, creo. ¿Cómo es que esto afecta a la compra? Bueno, certeza que todos conocen Vivino. Vivino, ayer anoche estábamos hablando con él, no me acuerdo con quién, pero sobre Vivino. Y de facto es una herramienta fantástica para el consumidor que no sabe muy bien cómo es el vino. El fotógrafo saca la foto online, de la etiqueta, y te dice todo lo que quieres saber. Comentarios de otros consumidores, que es importante. El código QR también lleva al consumidor a un punto que le da información, y esto también es importante. Pero en la cápsula puede ver también un QR, y eso también ahora se usa para garantir el origen del producto. Quiere decir, cuando hay mucha falsificación, explica esta cápsula, y entonces el consumidor puede ver, francamente, si es la cápsula original o no. Yo quería meter aquí, no sé si conocen este, un producto Courbet, que apareció, era una idea fantástica. Es una manga que le ponen en una botella, que se puede ver ahí, la botella de acero inoxidable, que venía el vino en eso, y entonces te podía servir una copa. Bueno, por acaso, fui a YouTube, y estaba a ver aquí unos vídeos sobre esto, y una crítica muy grande, porque la pieza, esta cosa costaba una cosa como 170 euros, una inversión para echarte una copa de vino. Y claro, tengo que decir que falló. La tecnología era muy interesante, pero de facto no era relevante al consumidor. Por tanto, como decía Fonseca, no aportaba valor, no funcionó, dejó de trabajar. Aquí, uno de nuestros grandes problemas es llegando al consumidor. Hoy en día, de facto, casi toda la distribución hecha a través de los distribuidores modernos, los supermercados, hipermercados, y es algunas veces muy complicado meter tu marca, especialmente si eres pequeño. Por tanto, en un momento, todos dijeron, esto es fantástico, porque ahora, a través del Internet, podemos vender. Y sacamos aquí algunos, identificamos aquí algunos challenges, algunos desafíos, y eso es que de facto hay grandes vendedores online. Anoche, y esto es una lista muy pequeña de todo lo que hay, porque anoche un señor me habló de Cántalo, que es una empresa española, yo no la conocía, pero que está en España, pero en casi todos los países, en Europa. Por lo tanto, entrando en estos, es una forma de llegar tu vino, de poner tu vino delante del consumidor, pero continúa a ser el challenge para las bodegas. Para mí es interesante ver que aunque las ventas virtuales han subido, y están subiendo, aunque como podía ver, no han llegado a 10% del valor total del vino, por lo tanto, hay una área ahí para expansión bastante grande, han beneficiado en las tiendas tradicionales. Y esto es porque de facto hay muchas tiendas tradicionales, como vía la viña, que usan esto como un momento de contacto con su consumidor, y eso es bastante importante y interesante. Para las marcas, de facto, la digitalización trae también un desafío porque, por un lado, pone la marca delante del consumidor y del cliente, y hay una interfaz mucho más eficaz con el EDI, pero también hay más responsabilidad. El consumidor tiene más expectativas en términos del producto, no es solo comprar en la estantería cuando llega, tú estás vendiendo, pero esto no es muy diferente de lo que hacíamos antiguamente con la publicidad o cualquier otra cosa, pero el consumidor hoy es más exigente y quiere una experiencia, quiere entender más sobre el vino. Por lo tanto, eso es una cosa que contemplamos y estamos siempre trabajando en mejor y la información. Las limitaciones que tenemos con el e-commerce, el vino, bueno, pueden ver ahí alguna cosa que son tecnológicas, que van evolucionarias, no tengo ninguna duda que un día vamos a entender cómo hacerlo mejor, la tecnología va a evolucionar muy bien, muy bien, y eso todo. Pero hay tres cosas que creo que son más complicadas. La venta transfronteras, una discusión que tuve anoche muy interesante sobre esto con el decántalo, que consiguen vender en otros países de una forma legal, porque eso es importante. Los legales quiere decir edad mínima de compra y de salud también y una cosa que es la falta de conocimiento del consumidor sobre el vino. Y esto es una cosa que es nuestra lucha constantemente, porque la realidad es que si online tú vas a comprar zapatos o ropa, entonces está mínimamente dentro de lo que va a ser. Tiene un estilo, quiere una chaqueta, quiere un zapato, cualquier cosa. El vino, no todos no sabemos mucho sobre el vino y nuestro problema en la gobega es que como nos producimos vinos muchas veces comunicamos en una forma que de facto te deja más confuso de que cuando comenzaste. Y eso es un lenguaje que tenemos que mejorar también. Y aquí yo creo que hay dos o tres cosas que se están poniendo. Bueno, el vino hablamos y eso son fuentes de información, pero una cosa que a mí me interesa bastante es la cuestión de la realidad aumentada. Y esto se ha desenvolvido en California, en África del Sur y en Australia más que en Europa. Yo no he visto muchos ejemplos en Europa, pero había una marca o hay una marca que se llama 19 Crimes, 19 Crimes, que es una cosa que fuera de normal en el vino porque de facto cada etiqueta sobre un tipo que cometió un crimen violente. Y entonces tú coges tu cosa y te enteras de la historia toda. Aquí en una forma más, el otro, en una forma un poco más, menos, vamos a decir, dramático, te da información, te lleva a la viña, te lleva a todo lo que quieres saber porque depende del mensaje que la bodega quiere transmitir. Pero yo creo que como vivino ha cambiado esto, yo creo que esto es un futuro en términos de cómo es que el consumidor va a tener la información. Claro, la información que nosotros metemos, por tanto, si la información que metemos es difícil, no va a llamar atención. Me quedé bastante interesado porque, claro, uno para hacer una presentación sobre una cosa que no sabe nada tiene que estudiar un poco, que en Europa 50% de los estados están acima de la media europea en términos de uso de media, de uso de social networks o comunicación social. Y de acuerdo con Job Wizards, en España puede haber ahí una predominancia de Facebook que, no quiero decir que es malo, pero es una cuestión de, yo cuando hablo con mi hija más, mis hijas más jóvenes que tienen 22 y 20 y le digo ¿cuál es? Y dicen, bueno, sin dúvida es Instagram y entonces es el crecimiento de Instagram y cómo se puede comunicar a través de eso porque Facebook está bien pero Instagram es más adecuado a gente más joven. Aquí hablando un poco sobre la cuestión de fiscalidad y hay muchas bodegas y no solo bodegas en Europa hay mucha gente que compran vino online en otros países y el vendedor te manda el vino y nadie sabe nada. ¿Ok? Pero es legal y eso te puede llevar con multas enormes y eso es una, como el decano ha hecho el trabajo para llegar ahí y tener los representantes fiscales en todos los países para poder vender en todos los países. Hay una cosa que es interesante que se llama el MOS que viene de la Unión Europea que es el mini one-stop shop que se usa para IVA. Por lo tanto hoy si tú compras en Francia o en Alemania o en cualquier cosa tú pagas IVA español. ¿Ok? Y el sistema es que cobran el IVA y lo recompensan al Estado español. Y este sistema nosotros estamos trabajando en Bruselas porque es parte del trabajo que yo hago para ver si lo podemos también adaptar porque el sistema existe para la parte fiscal. Y ahí cuando compraba te daban un precio para España y si compra un vino alemán por ejemplo no tiene impuesto en España entonces en España no paga el impuesto en cuanto si lo compra con el precio alemán paga el impuesto alemán. Y eso es una cosa que se está trabajando. Pero entonces ahí nos encontramos con un otro problema que yo creo que es un problema muy grave para el vino y eso es más direccionado para las bodegas que están aquí es la cuestión de regulaciones legales de salud. Y esto tiene que ver primero con la edad mínima de compra que es uno de los problemas o que no es problema pero en Europa casi todo está necesitado. en 18 años en cada uno de los países tiene consumo de bebidas alcohólicas en 16 si son vinos y cervezas pero en 18 es casi la misma cosa pero más grave y más importante es el OMS que es la Organización Mundial de Salud que de facto tiene o en este momento está en una campaña para alcohol igual que era contra el tabaco y hablan siempre sobre el problema del alcohol y recomiendan una serie de medidas que se tienen que tomar y esto afecta a todos que están en toda parte porque no es solo una cuestión aquí medidas fiscales por tanto subir los precios producto insistir en que reducimos el alcohol que algunas veces es difícil en los vinos porque con el aquecimiento global que hay o la temperatura subiendo los vinos también suben el alcohol embalaje poner etiquetas con energía ingredientes eso va a pasar dentro de tres años va a ser obligatorio pero también advertencias advertencias sanitarias por lo tanto decir al consumidor una serie de cosas que el vino te puede hacer mal bueno no el vino pero el alcohol y el alcohol el vino contiene alcohol y después la parte del marketing es muy preocupante porque regulamentación de comunicación y especialmente online es un target están mirando esto pero dicen bueno todo lo que es publicidad en la televisión y los periódicos y todo lo que es la comunicación tradicional eso lo podemos controlar pero online bueno es un far west y ahí tenemos que ver cosas como es que vamos a evitar que ustedes los malos están comunicando con los jóvenes que quieren beber yo hago algún entre los amigos de mis hijas hago algún inquérito no sé pero creo que normalmente no están muy interesados en la información sobre los vinos que están en el internet la información sobre el alcohol viene de los amigos nosotros estamos aquí en un programa que es de facto para defender el sector vitivinícola es una organización que está fundada en Bruselas pero en España también existe el Wine in Moderation y es esencialmente para tener un discurso común entre todos sobre la contribución del vino a la economía rural porque no sabemos que la vid crece en zonas donde muchas veces no se puede cultivar otra cosa promover una cultura del vino y el consumo moderado y bueno aquí yo siempre apelo que las bodegas se hacen miembros del Wine in Moderation porque así estamos todos juntos en una lucha que es cada vez más grave quería hablar un momento sobre eso el mundo del WIM el Wine in Moderation que vino con moderación tiene 10 años está en 17 países y puede ver que también en América Latina Europa y América Latina básicamente 39 organizaciones y más de 2.000 personas individuales inscritas en el programa es una organización NGO organización no gobernamental y sin lucro por lo tanto todo lo que pagan para estar es pasado al programa ¿cuál es el principio? bueno se basa en lo que dijo Plato el primer cuidado de los gobernadores es la educación hoy en día si va al internet a ver eso ha cambiado esto ahora es el primer cuidado de los gobernadores es la defensa de la población por lo tanto militarizaron lo que esta idea el concepto los gobernadores deben educar parte de la educación viene de la curva J que demuestra claramente a más de 40 años que un consumo moderado puede ser bueno un exceso es malo y también la parte de la transmisión del alcohol cuando consumimos vino como pasa al cuerpo y el tiempo de metabolizar el alcohol es una cosa que mucha gente no sabe que tarda tiempo metabolizar te toman una copa de vino y no es que te siente bien cuando sale todavía tiene el alcohol si te paran la policía todavía se registra y eso tarda algún tiempo pero más que nada queremos transmitir un mensaje que nos preocupamos sobre las personas que consumen vino y que hacen vino pero también pensamos que es parte cultural hace parte de la cultura de Europa del sur Europa España Portugal Grecia Italia todos tenemos vino en la historia los nórdicos que son muy contra el alcohol no tienen tienen otro tipo de alcohol y eso lo resumimos todos en unas palabras que es elegir compartir y cuidar que es muy relacionado al vino de todas formas tú eliges el vino eliges cuándo va a beber comparte el vino con personas con amigos con familia en un momento de comida pero también bebes agua para compensar el alcohol y cuidar tú cuidas el vino cuando lo compras o lo metes en el frigorífico para que esté fresquito o después lo metes para guardarlo dos o tres años pero también cuida de tus amigos si tienes un amigo que evidentemente no debe conducir no lo dejas conducir porque no hace sentido y si hay amigo debe ser así y aquí este es un mensaje que se puede de facto adaptar al momento en cualquier forma yo comparto yo bebo yo elijo yo cuido y eso se puede personalizar y el mensaje que tenemos esencialmente en todo en todo el mundo donde estamos con este programa yo creo que entre la utilización y la realidad aumentada para informar al consumidor sobre lo que son los vinos y un mensaje de el consumo con moderación y el consumo con dieta mediterránica el vino tiene un grande futuro pero definitivamente tenemos que ver estas amenazas y con eso no quiero decirnos nada muchas gracias y perdón alguna cosa gracias aplausos Gracias.